¿Te hago un postazo? ¡Qué linda! ¿Pero cómo andan chicos? Bien, ¿vos? ¿Cómo estás? Tanto tiempo que no nos vemos así en cámara. Pero muy bien. Es verdad, tanto tiempo. Nunca coincidimos en los canales. No, siempre estamos... Vamos cambiando. Cuando podríamos coincidir, nos vamos cambiando. Nos vamos escapando. Por suerte te separaste de Listorti, es lo único que me alegra. Dios te bendijo. Éramos siameses, me operaron. Nos operaron y nos separaron. ¿Podés creer el divorcio de Listorti y Tinelli? Después de tanto tiempo. Ay, lo escucho bien. Pero hablaron de un divorcio con Listorti. De Tinelli y Listorti. Yo te digo algo. Ah, no, creí que el mío con Listorti iba a decir me voy a quedar con todo. Yo me quedo con su mansión. Y el de Tinelli, la verdad es que me parece que es parte de todo un proceso de José y de Marcelo que viene de hace años. Coinciden, laburan juntos. Después por ahí me mataron, después vuelven. Y vos, ¿cómo estás de Listorti? ¿Te tocó algo difícil que es reemplazar a otra conductora? Reemplazar a La Peña en flor de equipo. Fuiste por dos semanas y te quedaste con el programa. No te sacan más ahora. Se está yendo re bien. No, no. Vamos día a día. Es como, que es raro también, ¿no? Porque en un momento era cubrir un espacio de un tiempito y golpes, bueno, una semana más, una semana más. Y bueno, y ahí estamos. Pero nunca se sabe, ¿viste? Es como que estoy aprendiendo a vivir al día. No, pero vos sabés que tiene que ver con el resultado eso. Si no, terminaban las dos semanas, decían, Denise, gracias por venir, volvé con Campi. Andás a hacer las máscaras con Campi. Y chau. Ay, gracias. No, sí, va bien, qué sé yo, la paso bien. Es un programa en el que Martín ya laburó todo el año pasado. Yo he ido, lo acompañaba, tal cual. Conozco la dinámica, laburo cómoda en cuarzo, qué sé yo. Nada, está bueno, está buenísimo. Por ahora lo disfruto. Me parece que cuando menos tenés que perder es cuando más ganás. Yo entré y dije, no tengo nada que perder. Claro. Si el programa ya está terminado. Así arrancamos con José hace años, este es el show. Tal cual. Yo entré y me dijeron, en un mes lo levantan. Y empezamos a boludear y duramos años. Un montón de tiempo. No, y además te va muy bien con el rating. Tal cual. Arrancás de abajito y lo dejas bien arriba, eso es importante. Remamos. 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 Soy gauchita. Lo nuestro es el remo, Ángel. Totalmente. Es nuestro leitmotiv. ¿Por qué te hiciste amiga de Pía? Que es algo que no puedo entender nunca. No entiendo nunca esta amistad. Ahí estoy. Mi socia amada. Porque no hay nadie, nadie como Pía acá dentro de este ambiente. ¿Por qué? Nadie. Bueno, es mi amiga. ¿Qué iba a decir? Porque es buena. Labura un montón. Está un poco loca, que también hace falta ese condimento. No baja nunca. Entonces, si venís media para abajo, Pía te pone pum para arriba. Tal cual. Tal cual. La quiero. Bueno, ella es perfil muy bajo. Yo tengo entendido, tengo información, de que te quedás por lo menos hasta mitad de año conductora del programa. Ella no, no sé, tengo información. No me lo contó porque después tenía que ir a comer a la casa, pero como tenía que viajar, no fui. Avisanos porque queremos que vengas de invitada. Me colgó, me colgó. Sí, la colgué. Bueno, se toma mucho vino lo de venir. De verdad. Habéis que organizar, sí. Y entonces dije, no, no puedo. Tengo que ir. Tenés que venir. Janina escuchó vino y dijo voy. Vino voy. Y no sé si me importás vos, pero el vino. Al vino. Están todos invitados, chicos. En casa nunca va a faltar ni vino ni picada para quien quiera. Hagamos un día que estamos todos cerca. Hagamos que estamos cerca. Te caemos 10 y 20. Yo podría ser una angelita. O sea, yo me subo ahí. No seas guacha que cuando te dije no quisiste. Claro. Sí, es verdad. Pero pará, estaba cocinando nueve horas por día. Ya estaba. Ya estaba ahí con la cocina firmada. Ese día que vamos a tu casa, ¿la invitamos a Nancy o no? No. No. Ese día es lamb en 10. Bien. Solo lamb. No mezclemos. No, porque mezclás las bebidas y se viste y se pudre. Sí. Sobre todo en este caso. Imagínense ese encuentro. Claro. No, sería un problema. Yarina. Sería un programa, sí. Con Analia. Sería un programa. Imagínate, sí. Sería un programa. Grabemos todo. Grabamos eso, sería... Un reality. Genial. Escuchame, recién hablaban con Pia. ¿Trabajaron cuántos años en Infama? ¿Dos años, Deni? Sí, más o menos. Sí, y un poquito más también. Sí, más o menos. Un final hermoso que tuvimos, divino, para el recuerdo. Es cierto que a ustedes les decían las bailarinas. ¿Por qué? ¿Por qué? Es cierto que empezábamos. Sí. Sí, ¿no? Las imitan. Claro, claro. Mirá cómo se terminó todo. Mirá todo de ahí. Ah, qué emoción. Porque empezábamos un poco bailando. Sí, empezábamos un poco bailando. O sea, ¿las copiaron ustedes? Sí, nosotros siempre hicimos... Las cursoras en el baile. Bien. Marcan tendencias. Es verdad, me encantaban. Me encantaban. Marcamos un camino. Como debe ser. Como debe ser. Nos criticaron, nos hicieron peró, peró. Cada vez que nos juntamos... Las vueltas de la vida. Nos enteramos que nos levantaban. Por otro programa. Esas cosas, viste, que la gente se queja. Nosotros sobrevivimos. Al aire nos enteramos. Al aire nos hicimos. ¿Al aire? ¿Estás enterado? Sí, sí. Y nunca abrimos la boca, nunca nada. ¿Qué? Les decían por la cucaracha, chicas. ¿Qué es el último programa? Se están yendo, chicas. Vayan yendo. Horrible. Éramos como un rígur ahí adentro. ¿Vieron? Era un castillito, no. Pero adentro de Infama vivíamos un paraíso. Total. Tomábamos mucho vino juntos, nos reíamos. ¿Tan temprano tomaban vino? Nosotros sí que... No, tú no tomaste. Siempre. Bueno, tampoco cuentes esos detalles. No, no, no. Pero bueno, que si estás unido no te devoran los de afuera, ¿viste? Claro. Eso es verdad. Estuvimos bien. Bueno, Denise, me encanta tenerte este ratito en el programa. Estás en un evento, no te jorobamos más. Te esperamos cuando quieras. Es una hermosa. Me encantaría, Angelito. Te quiero mucho, lo sabés. Hace siglos que nos conocemos. Te amo. Y sos cierto. Hace años de años. Te quiero. Y a todas. Es equipazo. Aguante el AM. Los quiero, chicos. Gracias, gracias. Gracias, Denise. Un beso grande para Denise. Ahora en un ratito volvemos.